o que transita papuriz aquí su negro favorito del ayer y hoy reportándose en un nuevo vídeo en este suculento canal en el cual se sube vídeo cada 200 años ya se parece al master cj pero bueno bueno guapos ya en serio sean bienvenidos guapotes y guapotas a otro vídeo mi gente bueno preciosos el día de hoy les traigo un nuevo pack de autos para gta san andreas android el cual contiene más de 200 autos y los cuales están bien ricos como mi amiga la nutria pero antes de pasar a ver este pack quiero dejar dicho que el creador de este pack no soy yo así que créditos a su respectivo creador bueno guapos ya todo lo dicho pasemos a ver este pack nutria si ves este vídeo no me vayas a cortar la polla por favor vaya vaya hijo de tu puta madre no 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.